¿Qué es la Igualdad de la Igualdad de la Igualdad de la Igualdad? Estamos ahora con el inicio ya en 2018 del segundo plan de igualdad y el foro nos parece un escenario excelente para dar un impulso y poner mayor ilusión y visibilidad en aquellas cosas que hacemos. En esta ocasión vamos a presentar un proyecto que tiene que ver con mujer y exclusión social y es una exposición fotográfica.